A mi me gustan dragones, de esos que comen montones Que cuando yo abro la puerta me traen bombones A mí me gustan más grandes Que les apriete la ropa Que tenga listo el helado si me pongo los... Pero mujer, ¿qué haces? ¿Qué diablos haces? Ahora júntense todos La clase entra en sesión Y si no son cuidadosos tal vez aprendan algo Ahora, los hombres y las mujeres son muy diferentes ¿Ven? Los hombres nacen con un pito especial Pito rima contra pito Ahora, cuando un hombre y una mujer se quieren mucho Se dan un abrazo especial Que se siente muy rico Dependiendo del tamaño de las manos del hombre Que sensualmente agarra en tu cuello Higa Rimi Terasare te R Southern Confía su nombre Coje cualquiera de los hombres se metía adhesivo FDe prohibida los fóris Ahora le perdían eso Cos efecto Fury ¿Tú? ¿Acaso eres un hombre? ¿O eres una mujer? El que sea hombre o mujer es algo tan importante. Adivínalo. ¿Qué clase de chico quiere ir a ver un musical de... ¡No inventes! Hay personas que no quieren ver lo que tienen enfrente de su cara. No. Oye, tal vez me meto donde no me llaman. Pero eres su hermano. Y creo que debería contar con tu apoyo. Gracias por enjaretarnos la estúpida obra. Rhys, no lo hice por mí. Lo hice por tu hermano. ¿Malcom es gay? ¡Lo sabía! ...muchachos. Nunca los había visto así. No dejaron de sonreírse en toda la noche. ¿Cómo no gozar un espectáculo así? ¿Quieren escuchar el disco de nuevo? No seas cruel. Ah, ah, sí. Me encanta. Podré escucharlo siempre. ¡No seas cruel. 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 Pincon Pincon Bueno está decidido Por estas razones y algunas más Debemos optar por una electricizante carrera Eh... ¿Qué se? Hijo Energía nuclear Energía nuclear Se parecen a los tres chiflados trío de Y quienes saben que la libreta existe Todos ellos morirán ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!